...muchísimas reacciones y se esperan también comunicaciones oficiales de las autoridades para reaccionar a una situación que ha ocurrido hoy día en el sur del país hace un rato, nada más hace un poco más de una hora, donde un joven malamarista murió en pleno centro de la ciudad de Panguipulli tras recibir disparos de carabineros. Se entiende que había una acción de control de identidad, la situación es bien confusa aún. Insisto, se esperan las reacciones oficiales, pero nosotros ya estamos en comunicación con Rodrigo Valdivia, que es el alcalde de la comuna de Panguipulli, quien gentilmente ha atendido nuestro llamado, porque entendemos también que eso ha provocado desórdenes que se estarían desarrollando todavía allí en la ciudad de Panguipulli. Alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está Ramón? Gusto saludarlo. Bueno, las circunstancias no son de las mejores, pero bueno, ¿en qué le podemos ayudar ahí? Porque estamos todavía con la situación pendiente, con fuerzas especiales, con los mochileros, que obviamente están ahí con barricadas en la plaza Arturo Prat, que está cercana a 30 metros de donde yo estoy aquí, en la oficina de la alcaldía. Claro, se han sucedido entonces incidentes, entendemos, en protesta por lo que ocurrió con este joven. ¿Qué información hasta el momento, alcalde, usted maneja? ¿Esto era un control de identidad? ¿Fue objeto de alguna acción detectarlo infragante en algún tipo de delito? ¿Qué circunstancias rodearon estos hechos de lo que se sabe hasta ahora? Bueno, le cuento, amigo Ramón, a ver, lo que nosotros sabemos como panguipullenses es que había un grupo de mochileros que habían sido fiscalizados en Villarrica, en Pucón y en Coñaripe, que es parte de una localidad, parte de la comuna de Panguipulli, con control de identidad. Ellos, por este tipo de circulación, llegaron finalmente a Panguipulli y efectivamente efectuaban actos de maravarismo en una de las calles más concurridas de Panguipulli que es Martínez Rosas con Pedro de Valdivia. Y también se había sumado este grupo de mochileros, una persona joven que efectivamente hacía maravarismos con sable, que había estado pernoctando durante varios meses en Panguipulli y tenía integrancias cada cierto tiempo en Panguipulli. No siendo de Panguipulli, y bueno, producto de la información que yo tengo es que se hizo efectivamente un control de identidad. Lo que yo desconozco y lo que yo vi es que efectivamente el carabinero le disparó a los pies y cuando el joven malaradicta se le abalanza con los sables en medio de la calle, Martínez de Rosa, el carabinero lo que puede hacer es simplemente dispararle para defenderse. Ahora bien, yo desconozco las motivaciones que tuvo el carabinero o la pareja de carabineros que lo andaban acompañando para que se produjera este desenlace. Por lo tanto, es lo que yo vi y también lo que yo puedo aportar con ustedes es que efectivamente habían cientos o decenas de testigos que seguramente van a aportar muchísimos antecedentes para que finalmente estén en manos del Ministerio Público y los tribunales respectivos establezcan la responsabilidad. Estamos conversando con Rodrigo Valdivia, alcalde de Panguipulli, en Tele13 Radio. Alcalde, usted nos dice que está a 30 metros en la sede de la alcaldía de la plaza de Panguipulli donde se están produciendo desórdenes. ¿Nos puede dar más detalles cuántas personas hay? ¿Los efectivos de fuerzas especiales llegaron hace cuánto rato? ¿Y a qué hora se produjo el incidente del asesinato de esta persona? Sí, doña Carolina, mire, yo entiendo que esto, es que yo ya como perdí espacialmente la hora ya porque estoy desde, soy testigo presencial de los hechos. Por último, del último tramo. Bueno, en realidad hoy día debe ser unas 60 o 50 personas las que están lidiando no solamente los mochileros que hicieron causa común con la pérdida de este joven sino que se han sumado más jóvenes de Panguipulli y distintas poblaciones repudiando las acciones de carabineros. Insisto, repudiando las acciones de carabineros independiente que no sean establecidas responsabilidades. La confrontación aún existe en Panguipulli, en la plaza Arturo Prat. El golpe o fuerzas especiales no ha podido controlar la situación. Tengo el tránsito interrumpido por lo menos en 4 o 5 arterias que son las más importantes desde el punto de vista estructural de la ciudad de Panguipulli. Así que estamos en esa situación preocupante, insólita. Nunca ha ocurrido la historia de Panguipulli porque esta es una comuna muy tranquila. Hoy ya tenemos la comuna llena de turistas, de visitantes que han venido justamente por la tranquilidad, los temas de salud, los centros termales, los lagos, huilo, huilo. Y bueno, vernos enfrentar a esta situación de la pérdida de un joven independiente, las razones que motivaron la pérdida de este joven, por supuesto no es grato para nosotros y esperamos que se resuelva prontamente. Claro, es una situación compleja y es lamentable que tengamos que tener esta comunicación con usted para tal vez estar hablando del verano, de la reactivación económica y hay que tener que estar enfrentado a esta situación que es muy triste, muy dolorosa y que tiene que ser aclarada, alcalde, porque la verdad es que lo que está circulando también son algunos videos que captaron esa situación. Por lo tanto, y se ven los disparos. Por lo tanto, esta situación hubo tiempo para... ¿A qué trato de llegar? Hubo tiempo que me dio entre este control de detención y las acciones que se llevaron frente a este joven que estaba haciendo este malabarismo, que tuvo tiempo la gente de activar su teléfono y grabarlo. Es decir, se ve la acción allí, falta evidentemente un pedazo anterior para entender cómo partió todo, pero hay disparos que se le hacen al joven cuando todavía no se abalanza contra el carabinero, y eso sí se ve. Entonces, la situación se entiende que es de sumo compleja. Sí, mire, yo, Ramón, ahí no voy a hablar más de lo que yo he comentado, que es lo que yo vi. Más los videos que seguramente ustedes han visto. Por lo tanto, yo desconozco, insisto, qué gatilló esta situación, si fue el control de detención, no entregar los antecedentes a carabineros, perdón, la seguridad, desconozco esa parte, pero seguramente muchos testigos que estaban ahí, en los negocios de la calle Pedro Valdivia, seguramente tienen información privilegiada que va a ser entregada al Ministerio Público para ser medio responsable a través de los tribunales, o del tribunal en este caso. Eso es lo que yo puedo agotar. De verdad que a mí es, insisto, es una cosa increíble, nunca antes vista, y de verdad que independiente de lo que está sucediendo hoy día, en la plaza, entre carabineros, los mochileros que están apoyando la pérdida, o sufriendo la pérdida de este colega o amigo de vida, se han sumado muchos jóvenes de Panguipú y distintos barrios que están obviamente apoyando o haciendo causa común. Ahora bien, yo no estoy haciendo ningún juicio con respecto a carabineros, esa es una investigación que tendrá que establecerse algún tipo de razoncialidad y justicia, pero insisto, esta es una situación completamente insólita, nunca antes de iría, insisto, Panguipú es una comuna de mucha paz, de tranquilidad, de salud, siempre conversamos todos los temas, jamás hemos tenido ningún tipo de conflicto, independiente del conflicto con el estallido social ocurrido en el 2019, Panguipú fue una cuna, siempre conversamos los temas, de verdad que esto me parece insólito lo que está pasando. Alcalde, esto está generando mucha conmoción, principalmente porque está el video, y se ha viralizado muy rápidamente, de esta situación que termina con esta persona joven fallecida, y las personas sacan sus propias conclusiones. Yo sé que para usted es difícil empezar a sacar conclusiones de algo que se tiene que investigar, sobre todo porque yo me imagino que la versión que usted tiene, o más bien se lo pregunto, se la entregó la autoridad, fueron los propios carabineros los que le informaron que este uniformado había respondido porque esta persona se abalanzó en su contra con estos sables que utiliza para sus malabares. Es difícil contener la conmoción frente a un hecho que todas las personas vieron, muchas presencialmente, y otras cientos de miles a través de las redes sociales. Bueno, yo fui actor presencial de la mitad de los hechos, de cuando ya el joven se abalanza en la mitad de la calle Martínez Rosa, eso lo vi yo desde la oficina, por lo tanto yo estoy diciendo lo que yo vi, que después fue corroborado por un video. Pero el dato que yo no tengo, estimada Carolina, es lo que sucedió y que agatilló esta situación de desesperación o de confrontación. Ese dato no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, yo de verdad que ahí no voy a dar ninguna opinión porque en realidad no me corresponde hacerlo, pero de verdad que efectivamente hay una conmoción en la comuna, insisto, estas son cosas que no han sucedido nunca, pero bueno, a mí lo que me interesa es que se restablezca el orden público, hacer un llamado a los jóvenes, a los mochileros, que obviamente están muy dolidos con lo que acaba de suceder, pero yo insisto, la justicia tiene que imperar, pero también el restablecimiento del orden público, me interesa que se restablezca el tránsito vehicular, peatonal y que Pañipulli vuelva a la novela, a la normalidad y que efectivamente, volviendo a la novela, que se establezca la justicia y la responsabilidad con respecto a los verdaderos responsables que acaba de suceder. Eso es lo que yo le puedo decir, Carolina, muy responsablemente. Muy bien, y le queremos agradecer su tiempo, habernos contestado esta llamada telefónica, dada la conmoción que está provocando estos hechos, y esperaremos las comunicaciones oficiales, por parte de la autoridad del Ministerio del Interior o de Carabineros, que aún no se refiere a este hecho. Rodrigo Valdivia, alcalde de Pañipulli, muchas gracias por su tiempo. Bueno, un saludo cariñoso, Ramón, Carolina, bueno, que Dios nos bendiga y que salgamos a esta situación tan compleja que estamos viviendo, pero seguro que vamos a salir victoriosos cuando sea de la justicia, obviamente. Hasta luego. Muchas gracias, alcalde. Hasta luego.